Bueno pues no sé cómo empezar este video, la verdad es que voy a hablar seriamente Ya todos ustedes saben acerca de algunos problemas que venimos teniendo con las redes sociales Principalmente con YouTube, que pues nuestro contenido está siendo shadowbaneado Que pues alcanzamos muchísimas menos vistas que las que alcanzamos el año pasado Y pues esto es difícil, esto no puede ser, todo esto pues ha perjudicado a lo que es el canal A lo que es la moral de uno como creador, pues ya no es la misma emoción, verdad Ver que tus videos ya no tienen la misma cantidad de vistas que antes Y pues es por eso que quiero hacer el siguiente anuncio Es muy difícil para mí Porque este ha sido el sueño de toda mi vida Es muy complicado Y la verdad pues quisiera que las cosas fueran diferentes Pero pues todo ha sido muy difícil Entonces pues es momento de empezar a ver nuevos horizontes A ver nuevos proyectos A ver nuevas cosas Y sí, estoy consciente que mucha gente me ha criticado Que mucha gente ha hablado mal de uno como creador Cuando pues en lo personal yo nunca me he expresado mal de nadie En lo personal he tratado de ser honesto He tratado de ser lo mejor posible Dando noticias, informando Ya conocen todos ustedes mi manera de trabajar Pero pues desafortunadamente no ha sido del agrado de muchos Pues esto me ha obligado a tomar esta decisión De hacer cosas diferentes De hacer movimientos en mi vida De tomar otras decisiones Otros caminos Otros rumbos Pero antes Quiero agradecerles A todos y cada uno de ustedes Por todo su apoyo Porque ya les he dicho en las transmisiones en vivo Cuando mandan saludos Cuando dicen Darius Saludos a todos tus seguidores Ya les he dicho que ustedes no son mis seguidores Que yo no los veo como un número más Sino que a todos ustedes los veo como mis amigos Como mi familia Como más de cien mil amigos que afortunadamente tengo Y que pues nunca tuve en toda mi vida Entonces quiero aprovechar este momento Para anunciarte este gran cambio que vamos a hacer Es complicado, es difícil para mi Pero pues llegó el momento Llegó el momento Porque pues nos han tendido la mano Cuando muchos nos han dado la espalda Entonces por esta razón Hoy quiero informarte Que desde este momento Voy a dejar Si Voy a dejar De utilizar estos asquerosos lentes De una marca italiana Hechos en Italia Carrera Esto Ya no funciona Esto ya no lo vamos a utilizar Esto Tiene que cambiar ¿Por qué? Muy fácil Porque ahora vamos a utilizar Estos lentes 100% Mexicanos Aquí está Porque la marca de Shades Creyó en nosotros Y nos mandaron Estos lentes De la colección De Sergio Pérez Y ahora vamos a dar Este gran cambio En nuestra vida Porque si Estuve en contacto Con muchas marcas Tratando de buscar Una colaboración Tratando de buscar Apoyarlos en sus ventas De que crezcan Y por fin llegó La marca ideal A trabajar con nosotros Y nosotros A trabajar con ellos En las pláticas Comenté que yo estoy Muy comprometido Con esta marca Para poner mi 100% Y que cumplan Todos sus objetivos Y que saquen Los resultados Esperados Por un Servidor Entonces muchísimas Gracias Shades Por mandarnos Estos lentes De la colección De Checo Pérez Y por quitarnos A los asquerosos Lentes italianos De aquí Vamos a utilizar De hoy en adelante Lentes Mexicanos Y en cuanto Al tema Que platicaba Contigo En un inicio De pues Lo del shadow Baneo de YouTube Eso si es real Es 100% Pero pues Seguimos echándole Todas las ganas Del mundo La verdad es que Aquí no nos vamos A agüitar Y es por esta razón Que tenemos El otro contenido En otros canales Es por eso Que tenemos El canal De Darius Magnus Donde subimos Tendencias Donde ya no nos enfocamos En un contenido De nicho Como es Este de la Fórmula 1 Donde pues si Hay muchísimos aficionados Pero en ese canal Subimos contenido Everybody De todo Subimos contenido De noticias Subimos contenido De cosas bien fregonas De cosas que pues Son de interés A nivel mundial Y pues la verdad Le está yendo muy bien El canal Ya tiene más De dos mil Suscriptores Y pues yo agradecería Mucho que Algunos de mis amigos De este canal Algunas personas Que estén viendo Este video Vayan Y por favor Se suscriban Al canal De Darius Magnus Te voy a dejar El link En la descripción Y quiero aprovechar Pues obviamente Para pedirte Que hagas lo mismo En este canal De Propa del México Donde Ya se está empezando A subir contenido Más chido Contenido Más variado Porque pues El fin de semana Me fui a jugar Padel En unas canchas Las más grandes De todo México E hice un vlog Bastante bueno Me divertí mucho Jugué por primera vez A pesar de que Pues ya llevo tiempo Cubriendo noticias De este deporte Pero pues ya saben Yo siempre fui más De deporte De pesas Más que De este tipo De deporte Con pala Y todo eso Y pues estoy orgulloso Porque no jugué Nada mal Si perdí Perdí Pero pues gané Un set Perdido Entonces nos fue Bastante bien Y te quiero invitar A que vayas A ver por favor Ese video Entonces ya sabes Muchísimas gracias Te digo por todo este apoyo Te quiero pedir Que sigas apoyando Todo lo que Venimos haciendo Y pues Si este video Es más que nada Para eso Para agradecer Las oportunidades Agradecerte a ti Que me dejas estar Todos los días Contigo Pues informándote Acerca de lo de la Fórmula 1 También pues te quiero Invitar a que Me invites A informarte De las noticias Y también pues Lo que es el tema Del padel Gracias a nuestros Amigos de Shades Por enviarnos este Maravilloso regalo Por darnos código De descuento En la tienda Que ya te dije En la descripción del video Está el link de la tienda Está el código De descuento Que es DM15 O sea letra mayúscula DM mayúscula 15 seguidos Sin espacios DM15 Para que puedas obtener Un 15% de descuento En tu compra De Shades Y pues Pues por favor Déjame en los comentarios Que piensas Y por favor Ve a apoyar estos canales Es neta Estoy shadow baneado En YouTube Ya no es lo mismo Ya no tengo Ni 300 Ni 200 Ni 100 mil vistas Por video Ya tengo aproximadamente 20, 30 Si me shadow banearon Y pues Pasa Hablo a quejarme Con los funcionarios De YouTube De Google Y dicen que no pasa nada Pero yo no les creo Y por eso es que estamos Pues Creciendo como creadores Mucha gente se podrá enojar Podrá decir No Pero si lo tuyo Es la Fórmula 1 Y quiero que entiendas Que lo mío Es hacer videos Soy parte de una industria De creación De contenido Si Me hice muy grande Por el tema de Fórmula 1 Afortunadamente Pero pues Siento que por este lado También vamos a crecer Y vamos a crear Una comunidad Mucho más grande O sea que Probablemente No seamos solamente 100 mil amigos Espero que seamos Más de un millón de amigos En algún momento Pero para eso Necesito tu apoyo Entonces Gracias Gracias por estar bien pendiente De todo Gracias por estar apoyando Por parte de todo el equipo Yo te quiero agradecer Y te quiero recordar Que nos vemos En la bandera de cuadros Hasta la próxima